... ... ... ... ... ... ... Empieza el bailando Para la niña Verónica Hasta donde vinieron Entonces vas a Carolina al norte Es que estas cumbias son para bajar la jubusa La mujer más linda Tina, 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 tina Tina, tina, tina De la cabeza a los pies Tina, tina, tina De la cabeza a los pies Tina, tina, tina Tina, tina, tina Tina, tina, tina Tina, tina, tina Música 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 Hola, don Pirulino ¿Y por qué le hace así? Porque está temblando ya de lado Sí, porque le agarró ataque Ataque el corazón de yo Lléveselo porque le agarró ataque Es el mero, mero El mero Pirulino que a todo el paso Toda la música le hace el mismo paso Música Hola, don Pirulino Hola, don Pirulino ¿Qué es el tornillito? Hola, don Pirulino Ese tornillito Yo te lo pasé porque no quería bailar Pero ahí la vi que estaba bailando Está bien, está mejor, mejor Baila mejor solo uno Vaya, don Pirulino Vamos a buscar, fíjate Vamos a buscar No, pero es mejor bailar solo No, pero es mejor bailar solo Es cierto No, allá lo quieren, mamá No, pero todo baila bien bonito Ya te disto bailar solita Ya te disto bailar solita Ya te disto bailar solita Y arriba viene Música 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 con salud y aquí pues la esperamos siempre que nos vengas a disfrutar de los cojos aquí en el parque para disfrutar así que gracias y que Dios la bendiga aquí le hago también la entrega de la congaba a 10 dólares de la niña Verónica de Carolina del Norte gracias 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 aquí le hago la entrega de todos a don Genaro, la niña Verónica de Carolina del Norte niña Verónica, muchísimas gracias, que Diosito la bendiga y la protege de su trabajo de verdad, de la verdad, muchísimas gracias bendiciones le hago la entrega de Don Pedrito, su dietona de Carolina del Norte, la niña Verónica muchas gracias, niña Verónica, agradecemos mucho que siempre recuerda de nosotros y le damos mesa en vivo aquí bailar, muchas gracias, bendiciones aquí le hago la entrega pues a la trompeta también, a Luis, pero a su dietona de una niña Verónica gracias, niña Verónica gracias, pues aquí me falta uno, ¿verdad? aquí es el de los tibales, todavía no ha venido, viene a las 4 y media pero aquí se lo tengo cuando viene cuando venga le voy a hacer la entrega gracias a la niña Verónica de Carolina del Norte pues, muchas bendiciones, ¿verdad? y que construyan por zona, ¿verdad? así que, gracias, niña Verónica bueno, ya nos vamos a echar el corrido primero el corrido hoy ya salió, hoy ya ya me voy a hacer para atrás este día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!